¡Mister Ray! ¡Es Serginho! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, que tú no estás para nada, porque esa boca grande, y tú no me haces nada. Mamá, mamá, tú no mamás Digo mamá Juana, por qué no mamás No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!